Bueno, pues ya está, ya estamos en segunda división, ya es oficial, ya es matemático. A ver, no sé cómo explicarlo, porque llevo como muchas jornadas ya con esto interiorizado, obviamente como para no tenerlo interiorizado después de todo lo que hemos visto, pero como que tenía muy metido en la cabeza que este momento iba a llegar, que iba a ser además más pronto que tarde lo que íbamos a vivir, al final ha tenido que ser la última jornada, pero realmente yo pensaba que este momento iba a llegar, que no nos íbamos a salvar, yo no daba un puto duro porque el Real Madrid siguiese en primera división la temporada que viene, pero no deja de doler un descenso, no deja de doler un descenso, no me voy a esconder, no he llegado a terminar el directo tampoco, sobre todo los últimos cinco minutos, porque lo estaba pasando un poco mal por dentro, o sea, ya ni estaba hablando ni nada, solo estaba mirando el móvil, hablando con amigos y demás, pero no me veía con fuerzas de escuchar ese pitido final con gente también y tal, he tenido un minuto o dos minutos para mí, para tranquilizarme un poco también, para liberar también un poco todo lo que me estaba pasando por la cabeza, y obviamente pues bueno, pues ya está, el Real Madrid es equipo de segunda división, es oficial, ya está, es matemático. Hoy no pueden salir a una rueda de prensa a decirnos que este es el camino, que se ha trabajado bien y que lo que importa es el siguiente partido, hoy yo creo que ya no vale, no ha valido antes y mucho menos no va a valer ahora, o sea, después de un descenso a segunda división, del que obviamente le quiero dar muchas gracias a este descenso a dos partes, que yo creo que son las máximas culpables de este descenso, la primera de todas yo creo que es Cúpula, Real Valladolid, altos cargos, nombre propio que es Ronaldo Nazario, que para eso es el presidente del club, por no haber tomado una decisión cuando los resultados no eran buenos, cuando los resultados no acompañaban, o sea, no es que siquiera hubiese una posibilidad de salvarnos, o sea, los resultados no acompañaban desde el peor inicio histórico del Real Valladolid, ocho jornadas sin una victoria, nunca habíamos empezado así en primera división, en diciembre el equipo pues ni fu ni fa, y a partir ya de enero pues la caída libre que todos hemos experimentado, no una sola victoria en este año, cinco en total en toda la temporada, y un desastre brutal, máximo culpable para mí, Ronaldo por no haber tomado la decisión, igualmente culpable, también aunque yo creo que con un poco de menos de grado, Sergio González, Sergio González, o sea, la primera parte que he visto hoy y en general este partido del Real Valladolid, exceptuando, lo voy a decir así de claro, los dos goles que ha recibido el Real Valladolid creo que eran jugadas evitables, que eran goles evitables, el primer gol, el de Correa, no pasa ni cerca del palo y Massif no llega, para mí es uno de los jugadores que no ha estado a la altura esta temporada, Massif no ha estado a la altura y se le ha puesto por delante de Roberto, para mí injustamente, y el segundo gol pues con Sergio Guardiola, con ese fallo que yo creo que el primero que está jodido es él, pero no ha estado a la altura, tampoco esta temporada de lo que se esperaba de un delantero como Sergio Guardiola, sobre todo viniendo de la temporada pasada de dar una salvación, y de terminar además la temporada con ese famoso vídeo de muchas gracias Valladolid por todo lo que me habéis dado y demás, como que insinuaba o se dejaba a caer que no iba a jugar esta temporada en el Real Valladolid, pues bueno, pues yo quiero ver qué vídeo, qué vídeo lanza ahora su agencia de representación al finalizar esta temporada, a ver si también da las gracias, o a ver qué hace, me gustaría ver un vídeo la verdad, este final de temporada también con Sergio Guardiola y a ver qué dice también la agencia. Dos goles que han sido lamentables, nos ha metido dos goles lamentables, pero me jode mucho este partido, sobre todo porque se ha visto que este equipo estaba hecho para mucho más que lo que se ha hecho esta temporada que era descender, o sea, estaba hecho para mucho más, y cuando digo mucho más para mí es mitad de tabla tranquilamente que lo que ha pasado hoy, o sea, os lo digo así de claro, porque lo que nos han hecho esta temporada tío, ha sido un asesinato brutal, nos han matado tío, nos han matado, o sea, esta temporada no ha bajado el Valladolid, esta temporada ha sido el Valladolid el que ha decidido bajar, lo primero por no tomar medidas de la cúpula y de Ronaldo, lo segundo Sergio por aferrarse también al cargo, que si hubiese sido un tío realmente legal y un tío que realmente siente los colores, sabe la plantilla que tiene y sabe lo que está haciendo y es el primero al que se le tendría que haber caído la cara de vergüenza de lo que está haciendo con la plantilla, con las rotaciones estúpidas que ha hecho y con todos los putos cambios que no entiende nadie, no hemos tenido un puto once normal en toda la temporada tío y el último que tienes en la última jornada, fíjate como le planta cara al Real Valladolid y encima pierde por dos goles, que son dos fallos absurdos de dos protegidos de Sergio González o de dos de la vieja guardia de Sergio González como son Jordi Massif y como son Serri Guardiola, para mí el equipo hoy ha estado de 10 salvando estos dos goles en contra, estos dos detalles que obviamente los puedes tener contra un grande, pero me jode muchísimo el partido que ha hecho hoy el equipo porque me ha demostrado de verdad y definitivamente la última temporada que había plantilla para muchísimo más de lo que hemos visto, para muchísimo más de lo que hemos visto y me alegra que se le calle la puta boca a toda esa gente además que estaba diciendo que no había plantilla, que no había plantilla, que demasiado estábamos haciendo y que era un puto milagro, señores que lo que nos han hecho ha sido un puto asesinato, nos han matado y nos han mandado a segunda división, ya está, no hay más tíos, o sea de verdad no llevéis mal rato, lo único que pido es que se haga una limpia brutal, de verdad, o sea quiero a la vieja guardia fuera, estoy ya cansado de los Nachos, estoy ya cansado de los Serri Guardiola, estoy ya cansado de los Massifs, estoy cansado de toda esta gente de los Feds Sanemeterio que no tiene nivel para primera, que están jugando de gratis en primera y han estado jugando de gratis tres años por el entrenador, estoy cansado de no tener a jugadores de primera división y de estar arrastrando el escudo dando gracias por estar en primera, que somos el decimotercer equipo histórico si no me equivoco en cuanto a años en primera división, que es que no nos ha ascendido este hombre, que no hemos conocido primera con Sergio González, ni con la panda que nos subió en las últimas jornadas desde que llegó Sergio, o sea de verdad que tenemos muchísima más historia que esto, vamos a limpiar ya toda esta imagen de mediocridad, vamos a limpiar ya toda esta imagen de mediocridad, vamos a dejarnos ya de ser los pobrecicos de la liga, que tenemos que estar dando gracias mientras nos están dando tobas jornada tras jornada y vamos por favor ya a crear un puto equipo competitivo en segunda división, si no se puede mantener a los jugadores que sí que valen para primera con el dinero que tenemos y con las ventas que vamos a hacer, vamos a acoger a los putos jugadores que realmente valen la pena en segunda división y vamos a armar un equipo para ascender y una vez que se ascienda vamos a seguir creciendo deportivamente, no nos vamos a anclar a contratos de no sé cuántos años, a que haya 40 jugadores en plantilla, 5 laterales izquierdos, o sea por favor la gestión ha sido nefasta tanto en las oficinas como deportivamente, o sea ha sido un año desastroso, desastroso y ya está y de verdad enhorabuena al Atlético de Madrid por el título de liga, han merecido este partido, lo han peleado mucho, no es fácil tampoco ganar una liga en la que compiten Real Madrid y FC Barcelona y si alguno tiene que ganar, por mi parte que soy un poco anti Barça, anti Madrid, anti este monopolio que tienen montado los grandes, aunque el Atlético ya se le acabó la excusa hace mucho del presupuesto pues enhorabuena para el Atlético de verdad y ojalá lo hubiese ganado la Real Sociedad que es un equipo que me cae de la puta hostia también, pero todo lo que no sea Madrid-Barcelona yo me alegro y ya está, ponedme abajo vuestra opinión de este partido, se vienen vídeos muy top, de verdad voy a hacer un vídeo con las claves del descenso, voy a hacer un vídeo también con colaboraciones que creo que tienen que venir a este canal a hablar de lo que ha pasado este año con el Real Valladolid y se va a venir mucho contenido así que por favor suscríbete si no estás suscrito y venga, ya está, resetea aquí como decía Sergio que en paz descanse ya en el Real Valladolid, nuevo entrenador, nuevo año, nueva plantilla a luchar por el ascenso y sobre todo vamos a ver ya en tres años tío que nos llevamos comiendo empates, vamos a ver si de una puta vez ya vemos a nuestro equipo jugar a algo y no jugar al empate ni ser unos putos cagones, a ver si por lo menos en segunda división tío aunque nos comamos segunda, vemos un poquito de fútbol, es lo único que pido 4 5 10 10